Yo sé la de Michu 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 es mi gato, vive adentro de un zapato Cuando yo le digo chau, él me dice miau 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 Suavecito y muy mimoso, duerme sobre un almohadón Cuando yo le doy la leche, él me contesta ron 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 Michu Michu es mi gato, vive adentro de un zapato Cuando yo le digo chau, él me dice miau 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 Suavecito y muy mimoso, duerme sobre un almohadón Cuando yo le doy la leche, él me contesta ron 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 Michu es mi gato, vive adentro de un zapato Cuando yo le doy la leche, él me dice miau 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 Yo tengo un gato que se llama pelusa Yo le doy la leche, él me contesta ron 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 Yo le doy la leche, él me contesta ron 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 ron